Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Joel Valle y su primo pasarán detenidos en Zacatrás, acusados por el crimen de Flor García. La Dirección General de Centros Penales informó este jueves que Joel Valle y su primo pasarán detenidos en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca y conocido como Zacatrás. Ambos son acusados del crimen de Flor García. Por resolución del Juzgado Segundo de Paz de Cojutepec, hemos procedido al traslado de Joel Valle y Francisco Valle hacia el centro penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Ambos están involucrados en quitarle la vida a Flor García, informó la Dirección General de Centros Penales. Ambos sujetos son acusados en el caso de desaparición y arrebatarle la vida a la joven madre. De familia y esposa de Joel Valle a quien se le acusa de ser el principal hechor de este crimen. En el caso de Francisco Valle es señalado como cómplice necesario en el delito de desaparición de personas en perjuicio de la esposa y su primo. El caso pasó a etapa de instrucción para que la Fiscalía General de la República investigue más sobre este caso. Muchas personas pedían que a estos sujetos los mandaran a sacar atrás por lo que hicieron. Y ahí es donde van a pasar hasta que se investigue bien todo. Y un juez decida cuántos años de cárcel les va a dar porque todavía no se sabe. Yo creo que no son años, son décadas las que estos hombres van a tener que pasar en la cárcel. Estas cosas ya no deberían de pasar en el país con el gobierno del presidente Bukele. Pero siguen pasando y no es la primera vez que pasa algo así. Yo pienso que poco a poco el país va a ir cambiando y esto se tiene que terminar. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en el país. Revelan que joven al que le quitaron la vida en Apopa sería miembro de la 18. Junto al cuerpo hallaron un arma, un intercambio de disparos se registró esta tarde entre la carretera troncal del norte. Y las inmediaciones del paso a desnivel de Apopa dejando como resultado un joven ultimado. Reportes preliminares indicaron que dos sujetos en motocicleta abrieron fuego contra el joven. Quien quedó tendido sobre la calle que conecta la troncal con la carretera de oro. Sin embargo luego de las inspecciones fuentes policiales indicaron que el fallecido sería miembro de la pandilla 18. Quien también se encontraba armado. Yo pienso que tal vez este sujeto intentó defenderse. Es por eso que junto al cuerpo hallaron un arma. Según la policía este sujeto fue interceptado por miembros de la Mara Salvatrucha. El fallecido fue identificado como José de 17 años. La policía ya los está buscando, no creo que los puedan hallar. Cuando pasan estas cosas en motocicleta esto es lo que pasa, huyen. Pero los investigadores de la Policía Nacional Civil siempre investigan. Hasta aquí las noticias, gracias por ver mi video, por favor denle me gusta. Y los invito a que se suscriban a mi canal.